En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Dios te salve María, al llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santa María, Soledad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Bueno, culminamos esta parte técnica, después de hacer como un recorrido sobre todo el proceso, la evolución de las comunicaciones, de lo escrito, al audio, a la imagen, la realidad aumentada. Ahora, terminemos esta parte técnica, haciendo una referencia a las redes sociales como tales. El concepto mismo de red social es mucho más amplio de lo que pensamos. En general, suelen llamarse redes sociales, o pueden llamarse redes sociales, a todas las formas de conexión entre personas que utilizan medios digitales para ponerse en contacto. En ese sentido, mire cuántas cosas resultan como redes sociales. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en los comentarios, los comentarios que pueden hacerse sobre un determinado tema, hay un servicio en internet que se llama Reddit, que se escribe R-E-D-D-I-T, Reddit, y este Reddit tiene distintas temáticas, desde algunas muy técnicas, económicas, científicas, literarias, otras completamente superficiales, farándula, otras, pues, que realmente son bastante cuestionables desde el punto de vista moral. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el uso de sustancias o temas sexuales muchas veces explícitos. O sea, Reddit es como una inmensa plaza que tiene distintos sitios y en cada sitio la gente puede discutir distintas cosas. Las personas en Reddit suelen utilizar seudónimos, no se sabe realmente quién está detrás de ese seudónimo, y eso es una red social. Hay otra red social parecida, que se llama Discord, como decir Discordia, pero quítale la I, la A, al final Discord. Es el mismo estilo de Reddit y también es como para discutir temas, usualmente a partir de un artículo. Por ejemplo, por ejemplo, alguien publica algo en un blog y entonces eso que publica la persona, pues, tiene distintos comentarios. Esas ya son redes sociales. ¿Por qué? Pues, porque hay interacción de seres humanos a través de estos medios digitales. Entonces, ahí tenemos un primer ejemplo de redes sociales. Otras redes sociales son aquellas que se alimentan de la producción específica de contenidos o presentación de contenidos. Así, por ejemplo, tenemos el caso, yo diría que los tres ejemplos típicos son lo que encuentra uno en Instagram. Instagram está hecho para que la gente produzca contenido y ese contenido se difunda a otros. Eso es Instagram. Entonces, hay fotos, hay videos, fundamentalmente hay eso. Lo mismo sucede con una red llamada TikTok, que es de origen chino y que ha estado últimamente en las noticias, porque hay iniciativas del gobierno de Estados Unidos de prohibir esa red en este país, precisamente. Hay mucha preocupación por la información que recoge esa red con respecto a sus usuarios y esto significaría posiblemente conocimiento del gobierno chino con respecto a ciudadanos o residentes o habitantes aquí en Estados Unidos. Entonces, hay una gran preocupación. Ese es un tema que tal vez podemos tocar un poco después en la parte de los riesgos. Pero TikTok se alimenta de contenido, es decir, la gente produce contenido y lo publica ahí. Otro ejemplo muy notable de una red que se alimenta del contenido de esos usuarios es lo que antes se llamaba Twitter o Twitter, suelen pronunciar aquí Twitter, y que ahora ha cambiado de nombre porque se llama X, X.com o X.com. Esa X o esa X es una red social que se alimenta de contenido. Entonces, las redes sociales que se alimentan de contenido consisten básicamente en que hay usuarios que todos potencialmente pueden producir contenido y publicar contenido. Contenido significa opiniones, por ejemplo, frases, pensamientos, eso es lo típico de Twitter. Yo voy a seguir diciendo Twitter aquí. Entonces, opiniones, escritos, o también pueden ser fotos o también pueden ser videos. Y lo mismo sucede con TikTok. Pero tanto TikTok como Instagram están más dirigidos al elemento visual, fotos y videos. Estas son redes sociales que se apoyan en la producción de contenido. Una red que tiene de parecido con lo del contenido, pero que también tiene sus características propias y es bastante antigua comparado con las más recientes, claro. Es Facebook. Facebook nació como una especie de medio de encuentro de estudiantes universitarios, estudiantes de colegio, estudiantes universitarios. Y ha evolucionado de muchas maneras. Especialmente es característico de Facebook que sirve para hacer presencia institucional de algunas empresas. Hay parroquias que tienen su página de Facebook. Hay personas, yo mismo, que tenemos una página de Facebook. Normalmente las páginas de Facebook cumplen las funciones, funciones muy parecidas a las de una página web. Es decir, dan información institucional y muchas de ellas sirven de portales también para vender cosas. Esta venta de cosas está especialmente potenciada en Facebook. Lo que no sucede o no es tan fácil, no es tan elemental, ni en Instagram, ni en TikTok, ni en Twitter. Entonces, esas también son redes sociales. Luego hay otras redes sociales que están dedicadas a otro tipo de contenido, porque se especializan básicamente en videos. El ejemplo típico es lo que tenemos con YouTube. YouTube realmente es una especie de gigante de la comunicación. Ahí encontramos, pues eso, básicamente videos. Y son realmente miles de millones de videos de todas las clases. Sin embargo, tanto YouTube como Instagram como TikTok tienen la característica de limitar el material que ellos llaman para adultos. Una noticia de estos días es que la red de Twitter o Twitter se va a abrir un poco a material de adultos. Eso significa, ya sabemos lo que significa esa expresión. Es, personalmente considero que es una decisión desafortunada que le va a hacer daño a esa red social o que le va a hacer daño a muchas personas, a muchos usuarios de esa red social. Pero bueno, así funcionan. Entonces, eso son las redes sociales. Son medios de comunicación que utilizan software, que utilizan recursos digitales y recursos de software para poner en contacto a las personas a través de mensajes, a través de fotos, a través de videos, etc. Otra familia de redes sociales son las que sirven para la comunicación persona a persona o que tienen un funcionamiento mixto. Entonces, aquí tendríamos que mencionar el caso de FaceTime, que existe como parte del ecosistema de Apple. Para tener FaceTime, pues hay que estar, hay que tener una Apple ID y hay que utilizar los aparatos, hay que utilizar el hardware propio de Apple. Indudablemente muchas personas lo utilizan. Y luego tenemos dos redes gigantescas de comunicación que son WhatsApp, y lo conocemos todos, y luego Telegram. Estas redes tienen sus propias ventajas. WhatsApp está tan extendido que prácticamente se convierte en el medio preferido de comunicación de muchas personas. Ha eliminado el teléfono. Muchas personas que tienen familia afuera de los Estados Unidos se comunican con sus parientes de estos otros países, se comunican a través de WhatsApp. Entonces, hay la ventaja de que existe la imagen y hay la ventaja de que el costo es cero. Entonces, pues utilizar WhatsApp es una maravilla en ese sentido. Quienes tenemos ya años visitando este país, pues recordamos la época en que uno tenía que pedir prestado un teléfono, en otra época tenía que conseguir tarjetas para llamar con un teléfono, se le acababa la tarjeta, no tiene saldo, no puede hablar. WhatsApp ha facilitado todo eso. WhatsApp también tiene sus propios riesgos en el sentido de que hay estafas por WhatsApp. Hay también la posibilidad de que haya suplantación, le roben a la persona la cuenta, envíen mensajes falsos. Bueno, todo eso también tenemos que mencionar en la parte de riesgos. Telegram, por su parte, tiene otros peligros, según se mire. Los servidores de Telegram dependen de Rusia. Eso no es un dato muy amable para muchos de nosotros. Pero Telegram facilita muchas cosas. Por ejemplo, Telegram permite crear un grupo y si una persona se une posteriormente a ese grupo, puede ver la historia de los mensajes del grupo. Esto, por ejemplo, a mí me ha servido en la universidad. Casi siempre en mis clases, en cuando tengo que dar una materia, yo tengo una, creo, un grupo de Telegram específicamente para ese grupo y para esa materia. Y luego que había un estudiante que tenía un problema, que no había arreglado lo de la matrícula, y finalmente pudo conectarse, entonces, bueno, lo recibimos en el grupo y tiene acceso a todos los materiales que aparecen ahí. Telegram permite, sirve también como una especie de bodega. Es una utilidad muy grande. Por ejemplo, hay grupos de Telegram donde la gente guarda audios o guarda videos que quedan como a disposición de todos. No hay que pagar ningún servicio para eso. Esas son ventajas que tiene Telegram. Y esas también son redes sociales. Hay otro tipo de redes sociales con estructuras o variaciones. Por ejemplo, hay una que es relativamente popular en algunos jóvenes que se llama Snapchat y que facilita la transmisión de fotos y de videos cortos. Entonces, Snapchat es más o menos popular en algunos jóvenes, pero evidentemente las grandes son sobre todo WhatsApp y Telegram. Bueno, eso nos da una idea de lo que son las redes sociales, el mundo de las redes sociales. Hay muchísimo que decir ahí. Hay muchas cosas que hemos dejado por fuera, pero yo creo que ahí queda una idea. ¿Cómo empiezan? Hablemos aquí de los orígenes. ¿Cómo empiezan estas redes sociales? Podemos decir que son como árboles que tienen varias raíces. Un comienzo o una raíz de las redes sociales está en los foros de discusión. Cuando yo empecé a entrar a Internet en la época en que había ese módem que sonaba como un fax, cuando entré a Internet en esa época, eran muy comunes los foros de discusión. Entonces, uno entraba a un foro. Recuerdo mucho que había un foro que se llamaba el foro del Reino de Dios. Y el foro del Reino de Dios tenía una cantidad de autores protestantes. Había mucha gente que participaba y eran protestantes. Unos cuantos de nosotros éramos católicos. Y entonces uno publicaba un mensaje y luego le respondían y uno respondía otra vez. Se formaban conversaciones a veces interesantes. Eso era como un poquito la prehistoria de lo que después serían las redes sociales al estilo de los grupos de WhatsApp o grupos de Telegram o los grupos de Facebook. Entonces, en esos grupos de discusión, ahí podemos encontrar como una red, una raíz de las redes sociales. Luego, otra raíz que se puede ver son las páginas personales. Hubo una época, quizás algunos de ustedes recuerden, hubo una época en que había un servicio que se llamaba MySpace. MySpace, o sea, mi espacio, MySpace, era un servicio que le permitía a uno crear su página personal. Entonces, había gente que tenía un talento, por ejemplo, para la guitarra. Entonces, creaba su página de MySpace, su página personal. Y en esa página podían entrar o le daba la dirección de esa página. Era como una página web. Le daba la dirección de esa página a otras personas, a sus amigos. Y entonces entraban ahí, comentaban. Era un algo parecido a esto de las redes sociales. Con respecto a lo que nosotros conocemos hoy como WhatsApp, ha habido unos precursores. Tal vez algunos de nosotros recordamos especialmente tres precursores de esos antiguos. Había un precursor que se llamaba ICQ. ICQ era un messenger. Los messenger que eran, eran servicios en los que uno se conectaba y uno agregaba a sus amigos. Entonces uno podía llamar al amigo y uno le escribía y uno chateaba a través de una pequeña ventanita. Eso ya tenía algún parecido con lo que mucho después sería un WhatsApp o sería un Telegram o cosas de esas. Por las caras de extrañeza que me hacen, pues parece que soy el viejo aquí de este salón. Porque nadie sabe nada de ICQ. Existía también otra cosa que se llamaba MSN Messenger. El messenger de MSN. Y entonces tenía sus dibujitos y tenía emoticones y la gente se comunicaba a través de ahí. Eso también está en los orígenes de estas redes sociales. Luego en una época tuvo muchísima fuerza el portal de contenidos de Yahoo, que nosotros siempre decimos en Latinoamérica Yahoo. Me parece que aquí la pronunciación típica es más bien Yahoo. Entonces en Yahoo había un portal de contenidos y había también correo y había también el Yahoo Messenger. Y entonces uno se conectaba a través del Yahoo Messenger y después le agregaron sonido y le agregaron cámara. Entonces uno podía comunicarse a través de esa cámara que era algo parecido, repito, a lo que luego tendríamos con estas redes. Ese era el Yahoo Messenger. No se nos puede olvidar otro servicio que también vino a marcar una gran diferencia. Ese estaba en furor cuando yo estaba allá en Irlanda hace 20 años. Ese servicio se llamaba Skype. Skype era un servicio que vino a revolucionar las comunicaciones. Yo me acuerdo comunicándome con mis papás, yo en Irlanda y ellos obviamente en Colombia. y entonces nos hablábamos y bueno, pon la cámara, pon la cámara y entonces la gente ponía la cámara. No, se dañó la conexión, quita la cámara. No alcanzaba el ancho de banda, ¿no? No alcanzaba el ancho de banda, pero esos son como los orígenes de estas redes sociales. Es decir, las páginas personales y los distintos servicios de Messenger. Dentro de ese contexto, al señor Mark Zuckerberg se le ocurre que se puede hacer un servicio donde cada persona tenga un poco de esto mismo y así surge Facebook. Realmente Facebook es una diferencia, marca una diferencia. Y a partir de Facebook pues van a surgir las demás redes sociales. Después de Facebook es muy importante el nacimiento de Instagram. Pero antes de Instagram había otros servicios para compartir fotos. Por ejemplo, en una época hubo un servicio que se llamaba Flickr. Flickr. Ese compartía fotos y entonces la gente tenía su perfil y publicaba fotos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una amiga que en sus tiempos siendo ella más o menos joven le encantaba viajar. Entonces, la gente viajaba y subía sus fotos ahí a Flickr, ¿no? Estuve en tal parte. Aquí estoy yo con un árbol. Aquí estoy yo con un perro. Aquí yo con unos amigos. Aquí estoy yo en New Orleans. Ahora me fui para Chicago. Entonces, se tomó una foto en el famoso BNS de Chicago que todo el mundo lo conoce. Entonces, la gente se tomaba fotos y la publicaba en Flickr. Y había otros servicios parecidos. Por ejemplo, otro servicio estoy haciendo aquí memoria, historia patria de las redes sociales. Había un servicio que se llamaba Delicious. Delisius. Delisius era también un servicio de fotos. Esos servicios fueron como los antecesores de Instagram. Instagram nació con fotos, después agregó videos y, bueno, tienen ahora algunos otros servicios. Entonces, Delisius, que se escribe como delicioso en inglés, pero tenía un punto antes de US. Entonces, era Delisius y creo que algunos de esos servicios siguen vivos más o menos como fósiles vivientes. Entonces, ahí surge Instagram y después viene y después viene el tema de WhatsApp. WhatsApp surge un poco después, pero debe tenerse en cuenta que estos se van reuniendo, estos se van aglomerando. Es impresionante pensar que una sola empresa que se llama Meta, la empresa de Zuckerberg tiene, actualmente tiene a Facebook, Instagram y WhatsApp. Tiene todo ese paquete pertenece a una sola persona. Por supuesto, esta persona tiene miles y miles de millones de dólares. Es algo supremamente grande. Luego vamos a hablar dentro de poco de la extensión o pasemos a la parte de la extensión. Las redes sociales realmente tienen un impacto inmenso en muchas personas se convierten en un estándar de comunicación. ¿Cuál es el triunfo de las redes sociales como medio de comunicación? ¿Por qué se han extendido tanto? Hay varios motivos, hay varios motivos. Yo quiero mencionar cuatro motivos por los que las redes han tenido una extensión tan rápida. No cabe duda de que el hecho de que el ingreso sea gratuito, pues eso hace que se pueda extender muy rápidamente. porque eso significa que, por ejemplo, cuando mi papá entró a Facebook, mi papá tenía 70 años, yo creo, más tenía. Entonces, una persona de 70 años que no tiene muchas habilidades con el tema digital, puede entrar. No tiene que pagar nada. Es decir, la entrada es fácil. Eso, indudablemente, facilita la extensión. Otro elemento por el que se han extendido muchísimo en las redes sociales es porque vienen a reemplazar medios tradicionales, lo que decíamos del teléfono. A mí no me pasa por la cabeza en este momento pedirles a ustedes que son tan amables conmigo, ay, me pueden prestar el teléfono que tengo que hacer una llamada a Colombia. no, eso ya no existe. Uno está conectado a Wi-Fi y entonces uno tiene WhatsApp y si tengo que mandarle un mensaje a mi hermano, ahí está el mensaje. Entonces, reemplazan medios tradicionales y muchas veces lo superan. La calidad, por ejemplo, de Skype, desde el principio la calidad de sonido de Skype era superior a la del teléfono. El teléfono nunca tuvo la calidad de sonido de Skype y, por supuesto, imagen no tenía. Entonces, es una maravilla. reemplazan. Entonces, primera ventaja, escribamos estos puntos por aquí, la primera ventaja o la primera razón por la que se han extendido tanto las redes sociales es porque son muy económicas. Bueno, de hecho, la entrada es gratuita. Entonces, aquí tenemos un factor dinero. Un factor dinero. Segundo, esto reemplaza los servicios tradicionales y eso es muy importante porque entonces quiere decir que tengo un servicio mejor y me cuesta menos. Por supuesto, eso hace que yo pueda utilizarlo. En tercer lugar, está un concepto que se llama comunicación asincrónica. Expliquemos lo que es eso. Yo puedo tener una llamada de WhatsApp con una persona. Eso lo puedo tener. pero yo puedo tener también un mensaje, le puedo dejar un mensaje a la persona. Y muchas veces, de hecho, la mayor parte de la comunicación uno la tiene de una manera asincrónica. Asincrónico, ¿qué quiere decir? A ver, comunicación sincrónica quiere decir al mismo tiempo. Comunicación asincrónica quiere decir comunicación que no sucede al mismo tiempo, sino que yo te dejo un mensaje. Luego tú lo lees y tú me mandas un mensaje y yo no estoy pegado a mi teléfono pero podemos tener una comunicación asincrónica. En teoría es lo mismo que tenían los buzones de los servicios celulares, ¿no? Entonces entra a buzón de voz, el buzón de voz. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces yo te llamo, tú no me contestas, no quieres o no puedes contestarme y yo en el teléfono te dejaba un mensaje. Hermana, quiero comentarte que me han cambiado el horario de mi vuelo para tal día, espero que estés muy bien, Dios te bendiga. Luego tú oías ese mensaje y me pudieras llamar después. Pero era un mensaje, era un sistema que no era tan práctico, era más bien como la excepción porque uno esperaba era encontrar a la persona ahora uno no tiene que encontrar a la persona, es decir, ¿cuál es la ventaja de lo asincrónico? La ventaja de lo asincrónico es que yo no tengo que contar con tu agenda, tú tienes tus cosas, tú tienes tu día, entonces yo te mando un mensaje y cuando tú quieres o puedes, lo oyes, hay gente que se demora mucho, yo soy a veces muy malo para los mensajes, no soy un buen ejemplo porque obviamente pues ya en estas alturas de la vida yo tengo miles de contactos, a mí me aterra eso, en mi WhatsApp por ejemplo, yo tengo miles de contactos, entonces se me van acumulando, hay mensajes, no es un sistema muy eficiente, pero bueno, entonces los mensajes asincrónicos son una gran ventaja, ¿cuál es la gran ventaja? Que yo no tengo que imponerte mi agenda, tú no tienes que imponerme tu agenda, podemos comunicarnos en distintos momentos, esa es una gran ventaja, una gran ventaja, ¿por qué más, por qué otras razones se han propagado tanto los medios, las redes sociales? Porque yo puedo llegar a muchas personas al mismo tiempo, por ejemplo, yo tengo una red en Telegram que se llama, lleva mi nombre, Fray Nelson, donde publico Humilía del Día y publico cosas así, no es la red más grande, es una red pequeñita para lo que hay ahí, pero tiene más de 11.000 personas, 11.500 personas, entonces yo le puedo mandar un mensaje a 11.500 personas otra vez de esa red y eso, la capacidad de difusión es uno de los motivos por los que estas redes sociales son una una especie de maravilla, junto con la difusión va una idea que es interesante y es que es así como en el caso mío me interesa difundir las humilías, las reflexiones, pues a otras personas les interesa difundir otras cosas, entonces, por ejemplo, las celebridades cuentan de su vida o dan un mensaje político, dan una consigna, cuentan de un descubrimiento, el expresidente y nuevamente candidato Donald Trump acaba de unirse a TikTok y entonces envió un mensaje, solamente mandó un video, bueno, como ese hombre es muy polémico y además tiene seguidores muy entusiastas, pues hay millones y millones de visualizaciones de ese video, es decir, con un solo mensaje le ha llegado a millones de personas, este es un motivo por el que la iglesia se ha interesado por esto, así por ejemplo de las celebridades mundiales, pues es el Papa, entonces el Papa tiene sus cuentas en Twitter, por ejemplo, no sé si tiene en Instagram, pero en Twitter son millones y millones de personas en distintos lenguajes, entonces existe Pontifex, guión bajo es que es el Papa, mensajes del Papa o a nombre del Papa, yo dudo de que él escriba cada uno de esos mensajes, pero son mensajes que van con la autorización del Papa y que lo ponen a él en contacto con millones y millones de personas en español, pero existe también Pontifex EN que es en inglés, existe Pontifex IT que es en italiano, FR que es en francés, entonces juntando todos esos mensajes, pues un mensaje del Papa llega automáticamente, llega directamente a millones y millones de personas, es una ganancia para las celebridades porque les permite llegar a su audiencia de una manera muy ágil y es una ganancia para la gente porque le hace sentir que tiene cerca un mensaje del Papa, que tiene cerca un mensaje del presidente o del político que le gusta o del cantante que le gusta, bueno, esa es la parte de extensión, ¿cómo funciona? ¿cómo es el tema de la financiación de estas redes? porque uno se puede imaginar que si Facebook ¿cuántas personas creen ustedes que están conectadas a Facebook? no que se conecten todos los días, sino que están inscritas en Facebook, pues según las estadísticas son más de 3 mil millones de personas, eso significa que casi la mitad de la humanidad en el mundo en este momento somos un poquito más de 8 mil millones de personas pues de los datos que yo recuerdo seguramente estoy desactualizado pero los datos que yo recuerdo hay más de 3 mil millones de personas que tienen que ver con Facebook y si nos vamos a WhatsApp creo que está cerca de 2 mil millones de personas entonces es una cosa impresionante es una penetración es una extensión impresionante hablemos de financiación estos servicios para conectar a 3 mil millones de personas pues hay que tener unos computadores muy potentes hay que tener muy buenos ingenieros hay que tener muy buenos filtros hay que tener muy buenos servidores es decir se necesita una infraestructura muy grande yo solamente he visto en alguna oportunidad vi un pequeño video de una de las uno de los centros de tratamiento de datos de Facebook es una instalación o como llaman aquí Facility es una instalación inmensa esos son escritorios ingenieros ingenieros más ingenieros más secretarios más personas es una empresa gigantesca realmente y bueno se entiende para poder procesar esa cantidad de datos ¿cómo se financia eso? bueno uno de los grandes descubrimientos que no es de las redes sociales sino que viene de antes de las redes sociales es que el dinero grande viene básicamente de publicidad es decir es el comercio real el que mantiene la actividad virtual ese es el el dogma en este asunto el comercio real entonces ¿cómo se conecta el comercio real? ¿qué significa comercio real? gente que paga gente que paga para comprar algo para comprar una mesa un computador para comprarse un vestido para comprar una ventana para comprar un juego un videojuego gente que paga de ahí sale el dinero pero ¿cómo se conecta el dinero del comercio real con la realidad virtual? pues a través de la publicidad básicamente el gran elemento el elemento fundamental en todas estas redes es la publicidad ¿cómo funciona eso? pues eso funciona de varias maneras por ejemplo el ejemplo más importante es lo que se llama la timeline timeline es lo que a ti te sale cuando tú entras a tu Facebook por ejemplo utilicemos el caso de Facebook tú entras a Facebook y entonces bueno voy a ver que hay en mi Facebook mi Facebook es pues lo que me presenta la empresa a mi ese es el timeline entonces me encuentro con noticias por ejemplo de mis amigos yo pertenezco a un grupo del colegio del que yo salí yo salí del colegio Santo Tomás de Aquino y hay un grupo que somos los exalumnos del colegio Santo Tomás de Aquino año 1981 que fue mi prom ahí fue cuando yo me gradué de secundaria entonces me sale una noticia sobre eso me sale una noticia de mi cuñada que tiene un pequeño lugar de comida una panadería me salen noticias de eso pero también se van intercalando ciertas publicidades entonces por ejemplo me sale publicidad sobre cómo adelgazar porque me sale publicidad sobre adelgazar no sé pero ahí sale publicidad sobre adelgazar instrumentos musicales aprender un idioma aprender a conducir ropa que está en promoción cámaras fotográficas de máxima calidad filtros para no sé qué me van metiendo publicidad y qué pasa con esa publicidad que de repente yo veo oye mira mira este teleobjetivo para una cámara fotográfica está en promoción normalmente ese teleobjetivo estaba en unos 200 dólares y lo están ofreciendo a 95 con 99 entonces sucede el acto mágico que se llama clic entonces la persona hace clic y dice me interesa y me lleva a esa empresa cuando yo le hago clic a ese anuncio entonces facebook toma varias acciones mi clic o tap según donde uno esté si lo mira en una tableta o lo que sea cuando yo hago clic facebook toma varias acciones facebook aprende un poquito sobre mí un poquitico porque entonces dice a este señor que se llama Nelson Medina y que vive en Bogotá a este señor parece que le interesa la fotografía bien bueno saberlo entonces facebook toma información sobre mí esa información sobre mí es la que va a alimentar esto que se aparece acá el algoritmo entonces facebook toma información sobre mí parece que le interesa la fotografía interesante pero al mismo tiempo facebook dice va a ir a esta empresa determinada de fotografía vamos a suponer que esa empresa se llama teleobjetivos teleobjetivos inc entonces facebook le dice a teleobjetivos oiga su anuncio lo vieron el anuncio que usted puso lo vieron y lo vieron porque usted lo puso en mi servicio por consiguiente usted me paga a mí entonces la empresa teleobjetivos inc le paga a facebook que le paga décimas de centavo nada es muy poquitico por un clic le paga yo no sé cuánto le paga décimas o centésimas de centavo pero es que acuérdate que somos tres mil millones de personas haciendo clic entonces resulta que ese día supongamos que el clic vale una décima de centavo eso quiere decir que si mil personas hacen clic en ese anuncio pues eso significa que teleobjetivos inc le tiene que pagar mil clics a facebook y mil clics pues ya cuántos son como era una décima de centavo mil clics son un dólar uno dice pero pagar un dólar por mil clics yo no sé cuáles son las cifras exactas pero así funciona pero es que no son mil personas resulta que en estados unidos ese día un millón de personas hicieron clic en ese anuncio o en otros anuncios ah entonces si son un millón de personas ya teleobjetivos le tiene que pagar mil dólares ese día a facebook porque hubo un millón de personas que hicieron eso y en todo el mundo hubo ocho millones de personas que hicieron clic en ese anuncio entonces ese día teleobjetivos tiene que pagarle ocho mil dólares a facebook por haber presentado ese anuncio que tuvo ese resultado y teleobjetivos cuando logra su cuando recupera su dinero pues teleobjetivos ya logró que yo entrara a su página entonces yo miro en teleobjetivos y veo que hay un teleobjetivo que vale normalmente doscientos y que está en noventa y cinco mmm que bien entonces miro las características y digo sabes que no lo voy a comprar teleobjetivos no recibió dinero de mi porque yo no lo compré pero como resulta que hubo muchas personas hubo millones de personas que hicieron clic Nelson Medina no lo compró pero Carlos Torres o Julieta Rodríguez o quien sea si compró entonces teleobjetivos logró vender gracias a ese anuncio logró ventas por ese día logró ventas por cuarenta mil dólares entonces le paga a facebook lo correspondiente y el dinero real del comercio le queda una parte la parte principal a teleobjetivos otra parte se le va a publicidad y mientras tanto pues yo estoy entre comillas disfrutando estoy entre comillas disfrutando de eso esa es la esencia básica de la financiación de todo esto la financiación es a base de publicidad como entra esa publicidad llega de muchas maneras de muchas maneras entonces en instagram es lo mismo me van a aparecer una cantidad de propagandas una cantidad de anuncios y si yo hago clic en esos anuncios básicamente funciona lo mismo pero mientras tanto y esto es lo más interesante el servicio de la red social me va conociendo cada vez más entonces por ejemplo se va dando cuenta oye a este señor le interesa mucho la fotografía suponiendo no es el caso mío le interesa mucho la fotografía que bien entonces facebook sabe que si me presenta más propaganda sobre fotografía hay más posibilidades de que yo haga el famoso clic entonces me presentan otra publicidad publicidad sobre béisbol pero yo nunca hago clic en ningún anuncio de béisbol entonces parece que no le interesa mucho el béisbol a este señor es una señora entonces esta señora cada que encuentra un anuncio de una floristería clic clic ah pues a esta señora lo que toca presentarles es más floristería eso es lo que se llama algoritmo el algoritmo es lo que la empresa aprende de mí y la empresa me va conociendo y la empresa va viendo qué es lo que me interesa me interesa entonces van haciendo un perfil de cada persona de cada usuario a esta persona le interesan libros eso es muy general qué tipo de libros le interesan le interesan libros sobre outdoors sobre actividades al aire libre outdoors ah entonces que tenemos que presentarle nueva edición de libros de outdoors entonces eso es lo que me presentan ese es el algoritmo de tal manera que a cada persona le van produciendo le van presentando el tipo de publicidad que le puede resultar más atractivo y a través de esa publicidad que es más atractiva pues entonces van a lograr que la persona potencialmente haga clic en más ofertas y si hace clic en más ofertas es posible que termine comprando más cosas y si compra más cosas el dinero que le da al comercio se divide entre lo que le queda al comercio y lo que vuelve a la red social así funciona por eso dicen algunos que en las redes sociales el producto eres tú porque finalmente lo que interesa es qué es lo que tú vas a hacer qué es lo que a ti te interesa entonces yo puedo utilizar instagram gratis pues sí yo nunca le he pagado nada a instagram nada pero instagram hace dinero y cómo hace dinero instagram bueno instagram hace dinero a través de estos sistemas de publicidad y hay alguna ocasión en que usted haya hecho una compra yo creo que yo soy un mal comprador además el tipo de cosas que a mí me interesan a mí me interesan algunas cosas de tecnología me interesan algunos libros a veces hay regalos que uno quiere hacer algunos accesorios yo no soy un gran comprador pero si he comprado cosas si he comprado cosas muchas de esas cosas las he comprado en amazon o en otros servicios entonces así se financia ahora hablemos de riesgos cuáles son los riesgos de las redes sociales hay una palabra hay dos palabras ahí que aparecen al principio los engaños y las estafas mira los engaños que aparecen en internet son pero muchísimos muchísimos porque yo no sé hay muchas razones para eso por ejemplo hay personas que les encanta difundir información falsa probablemente por volverse populares probablemente por lograr visibilización o simplemente por reírse de la gente entonces yo me he encontrado con noticias falsas y las noticias falsas se difunden a gran velocidad y las noticias falsas llegan a todas partes entonces les contamos todo sobre el ataque cardíaco del presidente Gustavo Petro todo el mundo va a mirar qué fue lo que pasó ahí resulta que era una noticia falsa no tenía nada que ver no ha tenido ningún ataque cardíaco no hay ningún problema es simplemente una mentira en la iglesia también se difunden muchas mentiras y eso debe tenerse presente cuanto más famosa es una persona por ejemplo el papa que evidentemente es supremamente conocido entonces que el papa dijo por ejemplo esos son los famosos memes ¿qué es un meme? un meme es una pieza de información que se vuelve viral que se difunde muchísimo entonces un meme es una una foto por ejemplo o una usualmente son fotos o un video que presenta supuesta evidencia de algo que en realidad pues no es cierto o a veces son cosas ciertas o sea meme significa básicamente que se ha difundido mucho que es viral bueno entonces salen cosas falsas del papa una de las frases del papa que más se ha repetido es necesitamos santos con jeans santos o sea que se vistan modernamente santos que sepan tomar cerveza que no se que bueno una serie de cosas así obviamente que utilizar jeans no nos hace ni pecadores ni santos y tomarse una cerveza tampoco nos hace ni pecadores ni santos pero lo importante es que esa frase nunca la dijo el papa entonces hay una cantidad de engaños que funcionan a través de internet los engaños más peligrosos son más sofisticados son los engaños que tienen que ver con los bots es decir con los robots porque efectivamente así como hay muchísimos millones de personas humanas que se conectan a las redes sociales también hay maneras de conectar sistemas automatizados que no son personas humanas y que aparecen para la red social como si fueran personas humanas es decir son perfiles falsos entonces que pasa que hay empresas por ejemplo en Rusia de ahí parte de los temores a Rusia hay empresas en Rusia que crean por ejemplo 10 mil robots ¿cómo son 10 mil robots? 10 mil robots significan computadores que pueden conectarse a internet y pueden entrar a la red social y pueden presentarse como si fueran una persona incluso con fotos y con varias publicaciones pero eso no existe es simplemente un programa de computador que está suplantando una persona entonces imagínate que tú eres un un político que quieres difundir tus ideas y tú necesitas visibilidad y cómo se crea visibilidad pues se crea volviéndose viral es decir que más gente replique mi contenido entonces yo contrato una empresa de estas una empresa de robots y le digo mira necesito que me des un buen empujón y les pago unos miles de dólares a esa empresa entonces yo publico mi programa político mi programa político dice todavía podemos detener el cambio climático que es uno de los temas así pues muy candentes hoy podemos detener el cambio climático Nelson al senado vamos detener el cambio climático y entonces yo doy unas declaraciones de cómo se va a detener el cambio climático pero resulta que eso no le importa a nadie ni yo soy una persona popular entonces yo le pido un empujón a estos y estos sistemas que son cada vez más sofisticados de estos bots los llaman así popularmente son robots estos bots lo que hacen es que yo publico eso y uno de esos robots o sea no hay una persona ahí sino son sistemas completamente automatizados responde y dice muy oportuna esta información quisiera saber más y eso no lo está diciendo ningún ser humano es parte del programa de ese computador y luego otro robot le responde al primer robot y me responde a mí y se empieza a crear toda una una obviamente falsa una falsa impresión de que mi opinión es supremamente popular cuando twitter por ejemplo o cuando facebook ve que hay 300 personas respondiendo sobre un determinado tema le da más visibilidad a ese tema porque ellos viven de la visibilidad ellos viven de que tú seas adicto ellos viven de que tú estés ahí pegado entonces facebook le da más visibilidad a ese tema y entonces al final que es lo que yo gano como político que va para el senado para detener el cambio climático lo que yo gano es visibilidad es decir estoy ganando propaganda pero todo es falso y así se puede destruir a un político así se puede destruir o se puede crear una imagen falsa vivimos en la época en que ese tipo de estrategias no solamente son posibles sino que ya se han utilizado entonces el mundo de las redes sociales está lleno de muchos engaños muchos muchos engaños está lleno de estafas también por ejemplo con este tema de los de las criptomonedas hay una cantidad de estafas que están sucediendo con eso no vamos a explicar aquí el funcionamiento de criptomonedas ni yo soy experto en eso pero lo que si tengo claro es que los sistemas de criptomonedas hacen muy difícil recuperar el dinero extremadamente difícil recuperar el dinero si hay una estafa porque tú no haces una transferencia al nombre de una persona sino tú haces una transferencia a una dirección electrónica que ni siquiera se parece a una dirección de correo entonces ahí te aparece X48FF7A4 no sé cuánto y así una cadena de letras y números y tú dices quiero mandarle dinero a esa cadena de números y entonces ahí pues perdiste tu dinero las estafas están a la orden del día en las redes sociales entonces hay engaños hay estafas las redes sociales dependen de nuestra adicción básicamente lo que quieren es que nosotros estemos pegados ahí porque cuanto más pegado estés tú a la red social pues eso significa que más posibilidades hay de que tú hagas el famoso clic para llegar al dinero del comercio real hay casos realmente lamentables ya he comentado varias veces el caso de una amiga mía que cuando era más joven ella misma decía en tiempo de pandemia ella decía yo me pasaba cuatro y cinco horas en Instagram cuál es el elemento fundamental para crear la adicción se llama scrolling scroll es un rollo scrolling es el acto por el que tú vas viendo un video y otro video y otro video y te quedas ahí pegado probablemente no son videos malos no estamos diciendo que sean cosas vulgares ni obscenas pero es la adicción es el estar ahí hace unos meses a meses o años años ya por primera vez la escuché a una religiosa que decía en el sacramento de la confesión decía yo necesito confesarme claro hermana y decía dentro de sus pecados decía ella estoy padeciendo una adicción al celular estoy padeciendo una adicción y hay veces que tengo que hacer muchas cosas pero me quedo pegada al celular y en el scrolling scrolling estar viendo una cosa y otra cosa que repito pueden ser cosas inocentes no entonces si el si si tiktok por ejemplo analicemos tiktok tiktok te analiza a ti ese es el el algoritmo tiktok te analiza por ejemplo tiktok analiza cuáles videos tú ves completos si yo estoy en tiktok y me sale un video sobre escaladores no es algo que a mi me interese realmente entonces swipe swipe se quita eso no lo voy a ver tiktok toma nota y dice parece que este señor no le interesa tanto escaladores de repente aparece una noticia nuevo experimento sobre la dark matter en el centro europeo para la investigación nuclear el CERN ese tema a mi me fascina los temas de física a mi me encantan entonces es un video que dura 8 minutos donde están explicando un nuevo experimento que quieren hacer para tratar de esclarecer que es la llamada materia oscura la dark matter entonces presentan eso y resulta que Nelson Medina ve el video completo los 8 minutos los vio completo entonces tiktok me está analizando y dice parece que este señor si le gustan los temas científicos luego viene otro la verdadera historia sobre Juan Gabriel no me interesa entonces parece que no le debemos echar mucho Juan Gabriel a este luego otro video modelos de tangas para el verano no hay de mi talla entonces entonces uno el algoritmo va aprendiendo de ti pero lo importante es que va aprendiendo para que tú te vuelvas un adicto y también sucede lo del material cuestionable ¿no? pueden aparecer cosas obscenas cosas vulgares cosas de brujería cosas de satanismo el otro día me encontré con un señor que estaba hablando ahí de los rituales que él hacía y yo cuando oí la palabra ritual dije esto pinta mal o sea ¿quién utiliza la palabra ritual? ¿qué laico utiliza la palabra ritual? en cambio la palabra ritual es muy frecuente cuando se habla de magia y de brujería entonces dije voy a oír otro poquito y efectivamente como uno o dos minutos después entonces el señor aclara que está metida en un grupo en un grupo que le da culto al demonio y no sé qué eso estaba en mi tiktok eso me salía en mi tiktok entonces es muy importante que uno se defienda ¿y cómo se defiende uno? no viendo lo que no tiene que ver y bloqueando hay que bloquear en mi tiktok desde que yo empecé que me parece que fue en febrero del 22 tengo un poco más de dos años en esa red social yo creo que yo yo soy de las personas que más ha bloqueado tengo bloqueadas por lo menos 400 o más personas ahí o perfiles de esos uno tiene que educar al algoritmo y decirle no me interesa no me interesa no me muestre más de eso no me interesa y la manera más eficaz de decirle no me interesa es bloquear en las redes sociales es muy importante aprender en cada red social cómo bloquear cómo bloquear en twitter me parece un desastre lo que están haciendo en twitter que ahora que van a empezar a permitir contenido de adultos me parece un desastre porque ellos van a decir que un usuario que está pagando se supone que es un usuario adulto entonces quién sabe qué porquerías van a mandar ahí entonces uno tiene que empezar a bloquear no hay otra manera uno tiene que defenderse terminemos entonces con las acciones positivas que me parece que esta es información muy interesante hay que poner límites límites temporales y límites de contenido cada vez más personas están utilizando estos recursos por ejemplo límites temporales es yo no utilizo yo no veo redes sociales más de por ejemplo 45 minutos al día o media hora al día no veo más que eso eso es poner un límite precisamente porque ellos quieren que yo sea un adicto y yo no quiero ser un adicto yo tengo una vida yo tengo cosas que hacer yo tengo oración que hacer yo tengo material para estudiar yo tengo gente que atender yo no estoy para eso yo le pongo un límite temporal y por supuesto un límite de contenido y el límite de contenido es fundamentalmente no ver no dejarse llevar por la curiosidad y además y además bloquear es muy importante bloquear a mí en youtube me ha tocado bloquear centenares de personas porque salen con vulgaridades o atacar a la iglesia insultar a la virgen a decir barbaridades del papa bloqueado hermanito no me interesas no me interesas es la única manera por otra parte hay que aprovechar lo útil yo le tenía muchísima pereza y muchísima desconfianza a tiktok mucha y efectivamente en tiktok me han salido más de una porquería pues más de una cosa tonta a veces por vulgaridad a veces por brujería a veces por satanismo a veces por horóscopo salí ahí gente una época en que me salió una cantidad de gente de espiritualidad budista y haciendo sonar unos cuencos ellos tienen unos rituales con unos cuencos y que esa frecuencia te va a poner en no sé qué estado yo qué me voy a meter a eso yo cómo voy a permitir que ese sonido entre en mi cabeza no para afuera bloqueado no me interesa es decir uno tiene que tener mucho cuidado con la curiosidad porque no se sabe realmente qué espíritu hay detrás de cada una de esas cosas y aunque no vamos a ser llamémoslo así paranoicos tampoco vamos a ser tontos uno tiene que tener eso muy claro y tener una gran madurez y una gran convicción luego hay que saber aprovechar lo útil pues hay una cantidad de cosas precisamente con el celular con el que se está filmando esto pues ahí está mi tiktok obviamente yo podría pasarme dos horas fácilmente contándoles cosas buenas que me he encontrado me he encontrado lingüistas filósofos científicos profesores matemáticos historiadores cosas muy buenas entonces nosotros no podemos tampoco demonizar las redes sociales también hay que saber cómo las utiliza cada uno pero yo me he llevado sorpresas sorpresas interesantes hay por ejemplo una muchacha norteamericana que tiene una página una página o un perfil ahí en tiktok y ella es astrofísica ella está haciendo un doctorado en astrofísica y bueno tiene su estilo ahí de hablar así llamémoslo un poco informal pero son noticias buenísimas las cosas que cuentan y de lo que yo he podido ver muy seria muy segura en lo que dice por ejemplo uno de sus últimos programas fue contando cómo se acaba de descubrir a través del telescopio James Webb se acaba de descubrir la galaxia más antigua de la que tengamos noticias una galaxia que surgió unos 300 millones de años después del comienzo del universo entonces cómo se hizo el procedimiento es un tema muy bonito muy bien expuesto esta señora lo hace con mucha alegría o muchacha no sé qué es ella lo hace con mucha alegría lo hace muy bien y eso está en tiktok entonces para una persona como yo por ejemplo ese es un descanso para mí es un descanso encontrar una cosa como estas luego hay otro muchacho que tiene así como cara de loco por contarle solo de perfiles que me he encontrado este es un él es doctor en lingüística y entonces cuenta una cantidad de cosas de particularidades de los idiomas cosas que tienen los idiomas cómo se formaron los caracteres coreanos a partir de los caracteres chinos y cosas de esas y lo hace muy bien a veces no le entiendo todo porque habla supremamente rápido y yo entiendo mucho inglés pero hay veces que no entiendo tengo que ser sincero hay veces que no entiendo pero es muy bueno muy bueno entonces ese tipo de cosas hay que aprovecharlo útil en términos de religión hay cosas buenas hay cosas buenas que se encuentran hay buenos predicadores hay buenos sacerdotes hay un padre por ejemplo que me parece que está haciendo una gran obra sobre todo porque le llega a mucha juventud ese padre se llama Byron que lo escribe con Y Byron Catman Byron Catman que se presenta como el padrecito millennial él está en YouTube está en TikTok está en no sé qué saca unos programas buenísimos educando a la gente en la fe por ejemplo que tal protestante dijo tal cosa pues mire aquí está la explicación da la respuesta bien utilizadas hay cosas interesantes que se encuentran ahí pero por favor no se nos olvide límites temporales que no se nos vaya la vida que no se nos vaya el día en eso y por último si ustedes ven la posibilidad también se puede hacer una presencia diferente yo no soy partidario siempre lo he dicho yo no soy partidario de que salgan religiosas haciendo cosas que no son propias de su vida entonces ya les conté por ejemplo que en un programa salían unas religiosas haciendo una coreografía entonces hacían ahí como un baile no era nada indecente ni nada no muy correctas todas y con su hábito pero yo digo esa no es la vida de ellas o sea ellas no se la pasan haciendo coreografías a ver ahora para el desayuno que vamos a bailar hermanas no ellas no se la pasan haciendo coreografías entonces a mi me parece que yo esta es una opinión personal completamente personal yo creo que hacer presencia es hacer presencia de lo que es nuestra vida real y cuando el papa benedicto habló de redes sociales lo que dijo fue eso sean verdaderos sean reales en lo que presentan tiene toda la razón eso es lo que nosotros tenemos que hacer bueno hemos hecho una presentación sobre las redes sociales un poco sus presencia actual sus orígenes su financiación extensión riesgos y algunas acciones positivas pienso que este es uno de los temas esenciales dentro de nuestro curso y gracias a dios le hemos podido presentar gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gracias